En este vídeo te ayudaré a crear tu propio cómic o manga en apenas 60 segundos gracias a la inteligencia artificial y también te enseñaré otros recursos que te permiten introducir bocadillos de texto y personalizar al máximo tu creación. Pero empecemos con lo más sencillo. Lo primero que tendréis que hacer será acceder a la web que os dejo en la descripción y una vez dentro encontraremos esta plantilla. Aquí tendremos que poner sobre lo que queremos que vaya nuestra historia y aquí en el segundo punto tendremos que describir cómo queremos que sea nuestro personaje. He puesto que haga un cómic sobre un hombre que puede saltar en la luna y que sea un hombre grande de pelo negro. Y ahora tenemos que elegir el estilo con el que queramos que se generen las imágenes. Voy a dejarlo en American Modern que es el que se suele utilizar en muchos cómics de Marvel actual y le damos a Go para que empiece a generar nuestra historia. Aquí tenemos el resultado. Para que ahora nos aparezca el texto, lo que dicen los personajes, pulsamos aquí donde pone Caption. Este texto lo podemos modificar como queramos y si alguna de las imágenes no se corresponde a lo que queremos podemos o pedirle que la redibuje o editarla. Aquí tenemos el prompt con el que se ha dibujado esta imagen y podemos modificar lo que queramos. Para que veáis cómo funciona vamos a quitar esto de hombre grande de pelo negro y vamos a ponerle que sea un hombre de piel verde. Esta imagen que hemos pedido que le dibuje ya está aquí otra vez y esto lo podéis hacer con todas las imágenes hasta conseguir el resultado que queréis. Aquí como veis al pedirle que cambie una cosa en específico ha hecho el cambio correctamente. Podéis probar otros estilos e incluso poner el nombre de famosos para que los incluya dentro de vuestro cómic. Otra opción que nos permite esta inteligencia es elegir con qué modelo queremos que se hagan las imágenes. Por defecto viene puesto el motor del servidor pero podemos cambiarlo a Dalí. Aunque para ello tendremos que tener una cuenta en ChatGPT4 y suministrarle nuestra API. Y si necesitáis ayuda en la pestaña de comunidad tendréis las discusiones de la gente donde pone ejemplos de los cómics que ha creado y nos aportan los prompts y los estilos que han utilizado para llegar hasta estos resultados. Con lo que podremos copiarlos y generarlos en nuestro propio diseño. Otra cosa que no os he dicho es que podéis cambiar el tipo de cuadrícula para que sea una de estas cuatro opciones. Aunque si lo hacéis como veis comenzará a generarse de nuevo. Y una vez tengáis todo como queráis podréis darle aquí bajo a Save PDF para descargarlo directamente como un PDF descargable. Y como veis los resultados son bastante buenos y rápidos y hasta cierto punto modificables. Pero si queréis crear cómics más específicos donde podéis elegir cada imagen e introducir cuadros de texto a vuestro gusto para eso vamos a pasar a la segunda alternativa. Y esta alternativa es Comic Eye que también os dejo el link en la descripción. El inconveniente que tiene es que no es gratuita del todo por lo que si os quedáis sin créditos no podréis seguir utilizándola gratuitamente. Pero para eso tenéis un vídeo en mi canal en el que os explico cómo conseguir créditos de manera gratuita. Una vez registrado dentro de esta IA tendréis que darle a empezar. Podéis poner un título, aunque esto no repercutirá en nada, solo será para que lo identifiquéis. Y elegir el estilo que queráis. Una vez elegido pulsamos en siguiente y tendremos que elegir una plantilla para nuestra historia. Voy a elegir ciencia ficción. Y aquí podréis poner vuestra historia directamente, si la escribís a mano o la tenéis ya, la podéis copiar ahí o pegar, o subir a través de texto o pdf. Pero si no tenéis mucha idea de lo que queréis, lo tendréis que poner aquí donde pone ideas. Aquí podéis poner una frase muy sencilla de lo que tenéis en mente y le dais a generar. Con esto lo que hará será crear una historia automáticamente con inteligencia artificial. Aquí tenemos la historia, podéis modificarla o leerla para ver si os interesa, y cuando la tengáis ya decidida y definida, podréis pulsar aquí arriba en siguiente. También podéis añadir nuevos episodios o capítulos si queréis que se cree más de uno. Yo como solo quiero uno para esta prueba, voy a pulsar en siguiente. Ahora nos pasará a la parte de personajes y escenarios. Nos crea una serie de personajes y nos indica el nombre y la apariencia. Todo esto lo podemos cambiar. Y al cambiar la descripción de la apariencia, también nos generará un nuevo diseño. Si yo pongo aquí que tenga el pelo rojo y le doy a generar de nuevo, nos cambia completamente la apariencia y lo hace más parecido a lo que nosotros busquemos. Todo esto lo podréis modificar a vuestro gusto y pasáis a la parte de escenario. Aquí agregamos un nuevo escenario y tenemos que ingresar una descripción. Lo generamos. Yo he puesto un viejo castillo con un foso de lava. Una vez generados los escenarios que queráis, pulsamos en siguiente para ya llegar al editor. Aquí tendremos que elegir las cuadrículas que queremos para poner nuestras imágenes. Podemos poner una imagen central en un círculo, en un cuadrado, o en una cuadrícula. Yo voy a seleccionar esta de aquí. Y podemos elegir las imágenes que nos ha generado automáticamente, arrastrándolas hasta la cuadrícula. Si alguna de las imágenes no os gusta, podréis pulsar en el lápiz y aquí, y aquí modificar lo que queréis que hagan. También podéis elegir en qué posición aparece cada personaje, incluso eliminarlo si no queréis que aparezca. Podéis hacer las modificaciones que creáis oportunas y darle a generar de nuevo. Si ya tenéis una imagen diseñada que queréis incluir en este tipo de cómics, la podréis subir directamente aquí. Y también existe la opción de poner una descripción negativa si queréis que hayan cosas que no aparezcan, como por ejemplo, casas. Voy a darle a guardar y generar de nuevo. Y con la imagen que os guste, podréis pulsar en guardar. Cuando tengáis todas las imágenes puestas, podréis modificar el fondo del lienzo y añadir los cuadros de texto. Aquí tenéis todos los tipos que nos deja incluir. Y algo muy positivo que tiene esta inteligencia es que en este tercer apartado nos pone el texto que nos sugiere para cada una de las imágenes. De esta manera ya podréis modificarlas para que se adapten a como vosotros queráis que aparezcan y tener un mayor poder de edición sobre nuestro propio cómic o manga que en la primera inteligencia que os he mostrado. Otros elementos que podéis incluir son los elementos de sorpresa, enfado, amor, típicos de este tipo de ilustraciones. Y si estas imágenes no gustasen, en lugar de modificarla, podréis pedir que os genere 5 más. Otra opción más rápida que tenemos si no queréis hacerlo vosotros manualmente será esto que pone aquí, diseño con un clic, en la que tendremos que elegir las imágenes que nos gusten y pulsamos en confirmar. De esta manera nos lo genera automáticamente, nos incluye los textos y todos los símbolos que considere oportunos. Si quisierais añadir más páginas tendríais que haber añadido antes capítulos o episodios diferentes para poder seguir continuando. Y una vez que tengáis todo como queráis, podréis pulsar en descargar, elegir la altura de la imagen y nos la descargará como un archivo jpg, que podremos montar en Word y generar un PDF. Y estas serían las dos opciones que tenéis para crear cómics y mangas de manera muy rápida y gratuita. Te animo a que compartas en los comentarios sus creaciones y si has llegado hasta aquí, solo comentarte que todos los vídeos los hago de manera gratuita, por lo que si quieres apoyarme, te invito a que te plantees unirte como miembro del canal, lo cual puede hacerse desde 3 euros al mes y permite el acceso anticipado a todos los vídeos, además de prioridad al responder en comentarios y un chat directo conmigo. Esto lo puedes encontrar tanto en la página del canal como en cualquier vídeo justo debajo del título. Y recuerda que puedes suscribir para apoyar este tipo de contenido. Así que espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Seguro que te ha pasado que estás usando la versión gratuita de una IA y se te acaban los créditos, como me ha pasado a mí. Así que en este vídeo vamos a ver cómo conseguir más créditos sin tener que pagar. Es un método muy sencillo, pero no estamos consiguiendo la versión premium del programa, simplemente estamos obteniendo nuevos créditos. Para hacer esto lo que vamos a hacer será abrir una pestaña de incógnito. Aquí volveremos a abrir la IA y pulsaremos en Sync App. Crearemos una nueva cuenta para volver a obtener los créditos. Seguro que estás pensando que esto no tiene nada de truco ni te ayuda en nada, pero espera, porque ahora viene la parte en la que ahorraremos tiempo. Abrimos otra pestaña y buscamos Minute Inbox y entramos en el primer enlace. Esta web nos dará un mail que podremos utilizar durante 10 minutos, con lo que podremos crear tantas cuentas como queramos sin tener que estar creando cuentas de Google. Seguro que conocéis otro tipo de webs como 10 Minute Mail, pero estas webs suelen estar detectadas por las grandes páginas de las IAs. Sin embargo, esta todavía funciona y por lo tanto no habrá ningún problema. Como vemos, al pulsar en registrar, se creará una nueva cuenta y tendremos de nuevo crédito para volver a empezar. Una vez utilicemos este crédito, podremos crear otra cuenta simplemente volviendo a esta web y pulsando en Delete para generar un nuevo correo. Este mismo truquito se puede utilizar en todas las IAs que nos dan créditos para utilizar de forma gratuita y nos ahorra bastante tiempo al no tener que estar creando cuentas en Google o otras compañías de correo. Así que espero que os haya servido. Si conoces otros trucos déjalos en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.